Para la actriz Susana Alexander, ser mamá es el trabajo más difícil del mundo, pues supone la mejor obra de su vida y por lo tanto no es del todo simple sobrellevar esta faceta, ya que supone meses de cansancio y de preparación para lo que sigue, una tarea infinita que perdurará por el resto de sus días, pero que resulta un regalo maravilloso. En este trazo coronado de labor más difícil, si le va a salir, podrá acabar en una sola, de lo contrario, podrá estar su vida en peligro. Es así, como a través de una serie de lecturas inspiradas en las letras de escritores que han retribuido sus pensamientos para hablar de las madres, como Susana Alexander rinde un merecido y justo reconocimiento a ese ser luz dador de vida a través del espectáculo Madre Solo Hay Una y Como Yo Ninguna, mismo que reunió a mil personas la tarde del martes en el Teatro Ricardo Castro como parte del Festival Revueltas 2022. ¿Cuántas veces lloré en la almohada? ¿Cuántas veces la soledad ha sido mi confidente? Hoy, por coincidencia, el día de la tarde, lo siento como mi día. Con ricas y variadas gesticulaciones, su buen sentido del humor y, ante todo, la gracia que la convierte en una de las actrices más queridas, Susana Alexander convirtió el evento en una bonita combinación de poesía y prosa, un bello espectáculo que sale del corazón. Soy feliz por ser como soy, una madre soltera, ama.